El 10 de julio tenemos una nueva oportunidad para la solidaridad. Ese día en el Día al Pris del Fraile, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, recogida de alimentos para ayudar a los más vulnerables. Desde aquí agradecer a la asociación Incluyeme, Rumbero FM y Supermercados Día al Pris por hacer lo posible. ¡Ningún niño sin alimento puede verano!